Milagroso, abres camino, lufres promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, lufres promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú, solo así eres tú Bienvenidos, un miércoles más Reunidos para escuchar estos tips que estamos respondiendo a través de ellos Con algunas de las inquietudes que usted nos presenta a través del cuestionario Y hay dos preguntas que en esta semana queremos responderles ¿Qué es la intercesión profética y quiénes son las personas que están capacitadas o habilitadas para hacer este tipo de intercesión? Bueno mis queridos hermanos, para comenzar la intercesión profética Responde a un llamado del Señor, eso es lo que tenemos que tener claro, es un llamado del Señor Siempre es un acto suyo No soy yo quien le va a presentar al Señor la situación Es Él quien toma la iniciativa y me la presenta a mí Y es Él quien me regala esto a través del tarisma de la profecía En la oración de intercesión profética El Señor necesita de mi aceptación Pero también de mi humildad Aceptar lo que me pide con un corazón humilde Significa con un corazón que se sabe necesitado Entonces este corazón que se sabe necesitado Se abre a la acción trinitaria A la acción de la trinidad Que es quien nos llama a este servicio Nosotros somos cuerpo Somos alma y espíritu Y también tenemos una historia Tenemos sentimientos, tenemos afectos, heridas Esto nos hace seres únicos Muchas veces nuestro interior está aturdido de pensamientos Y de cosas que nos van sucediendo en lo cotidiano Por eso es muy importante En la oración de intercesión Es muy bueno que empecemos dando el primer paso El primer paso que consiste en desprendernos En desprendernos de todo lo que traemos Y de someter nuestros planes a disposición del Señor Esto lo vemos en los pasos de la intercesión profética En el primer paso Es disponer y someter nuestros planes a disposición de Dios Si nos apegamos a nuestros propios planes O listas de intenciones que nosotros traemos Estaríamos bloqueando el proceso de inspiración El profeta Isaías El profeta Isaías en el capítulo 55-8 dice Porque mis pensamientos no son sus pensamientos Ni sus caminos son mis caminos Por lo tanto necesitamos someter nuestros planes por completo Y confiar en este paso En este paso En este primer paso vamos a descargar nuestros pensamientos Nuestras ansiedades Nuestros planes para estar disponibles al Espíritu de Dios Para que nos impiden oraciones que estén de acuerdo a su voluntad Y eso lo va a hacer Y eso lo va a hacer a través de la profecía Y para comprender mejor Es necesario que volvamos a lo que es el carisma de la profecía Y que se da explícitamente en la intercesión profética Fíjense que en la introducción a los profetas En la Biblia de Jerusalén Dicen que el profeta es un mensajero Un intérprete de la palabra divina Y todos los cristianos somos sacerdotes, reyes y profetas Y en la Biblia de Jerusalén En la introducción dice también Que el mensaje divino puede llegar al profeta de muchas maneras Puede llegar a través de la visión El Espíritu Santo nos va a ir dando imágenes Y nos va a ir mostrando lo que Él nos quiere decir Cuando la profecía es del Señor Recibimos nosotros su unción Sabemos que no es nuestra palabra Sino que es la palabra del Señor Y la Iglesia Católica sabemos que es misionera y misionada a la vez Entonces somos todos bautizados Somos sacerdotes, profetas y reyes La profecía también la recibimos Como una audición interior Como Samuel ¿Recuerdan a Samuel cuando fue llamado por su nombre? Y él oyó Ese afinar nuestro oído para identificar la voz de Dios Cuando Él nos habla Afinar nuestro oído Pero la mayoría de las veces Es por una inspiración interior El profeta está seguro siempre de hablar en nombre de Dios Pero ¿Cómo reconocerán que es un verdadero profeta? Porque existen falsos profetas Que aparecen con frecuencia en la Biblia Y pueden ser hombres sinceros Pero que sufren la ilusión Miren ya el Señor nos lo decía en Mateo 7 Del 15 al 18 Dice Guárdense de los falsos profetas Que vienen a ustedes con disfraces de ovejas Por dentro Son lobos rapaces Por sus frutos los conoceréis Por sus frutos los conoceréis Dice después del texto ¿Acaso se recoge uva de los espinos O higos de los abrojos? Así Todo árbol bueno da frutos buenos Pero el árbol malo da frutos malos Todo árbol que no dé frutos es cortado y arrojado en fuego Así que por los frutos los conocerán Y me quiero quedar con esta frase de Mateo Por los frutos los conocerán Entonces en un grupo de intercesión profética El Espíritu Santo va a dar a conocer A través del carisma de la profecía ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Y cómo reconocer esta emoción en la profecía? Esta palabra o lo que estoy sintiendo Si es de Dios o viene de mí Bueno existe una tabla de discernimiento Que nos presenta la palabra de Dios En Gálatas 5 de 22 al 23 Que son los frutos del Espíritu A ver si lo recuerdan Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, humildad, dominio de sí El primer fruto de la intercesión La profecía que experimenta el intercesor No porque el Señor nos dé un mensaje profético Vamos a cambiar la voz Vamos a hacer con toda sencillez Vamos a hacer con toda sencillez la voluntad y la humildad No, no, no Vamos a hacerlo Vamos a hablar el nombre de Dios con sencillez y con humildad Dice el Señor Y San Pablo nos dice que ojalá Que ojalá nosotros recibamos el don de profecía El número nos dice que ojalá que todo el pueblo profetizara en el nombre del Señor Y que infunda su espíritu Y la pregunta que nos hicieron hace un tiempo es ¿Quiénes pueden interceder proféticamente? Le voy a responder con esta palabra Joel 3, 1 dice Y esto es lo que va a suceder Y esto es lo que está sucediendo hoy Yo derramaré mi espíritu, dice el Señor Sobre cualquier mortal Tus hijos y tus hijas profetizarán Los ancianos tendrán sueños y los jóvenes verán visiones ¿Sí? El que profetiza edifica a toda la asamblea Al pueblo de Dios A la iglesia La profecía es un carisma del Espíritu Santo Es un mensaje que está explícito Y que viene de parte de Dios Por eso San Pablo dice Prefiero que profeticen Nos habla de todos los carismas Pero prefiero que hablen de parte de Dios Porque si hablo de parte de Dios Mi corazón se humilla Se pone más sencillo para recibir el querer de Dios Y renunciar a mi propio querer Entonces voy haciendo la voluntad de Dios Y ya para terminar Tenemos que discernir Discernir en los grupos de intercesión Tres clases de profecía La verdadera profecía La verdadera profecía La no profecía Y la profecía falsa La profecía la da el Señor dentro de un contexto espiritual de un grupo No se da aislada o desconectada de una situación La verdadera profecía La verdadera profecía edifica Escucha hermano Edifica Anima Eleva al grupo Lo alienta Lo consuela Lo fortalece Le da paz Le da gozo Se experimenta Se experimenta la presencia y la acción del Señor Y mueve al arrepentimiento y a la conversión Esa es la verdadera profecía En donde están impresos y plasmados los dones del Espíritu Santo Si la profecía desanima Lastima Hiere No proviene de Dios Cuando Él nos corrige Lo hace con amor Animando a la conversión Nunca el Señor desalienta Está en concordancia con las enseñanzas de la iglesia La no profecía Dos La no profecía Son frases buenas Son frases piadosas Cuando alguien formula en la intercesión profética Algo que no viene de Dios Y esto pasa a menudo Cuando alguien dice Incluso usa un texto bíblico Pero no ha habido una verdadera inspiración de Dios Podemos dar mensajes Como escuchaba el otro día El Señor me muestra que tenemos que cuidar el medio ambiente Y está bien Es algo bueno Seguramente el Señor quiere eso Pero no es una profecía La persona le viene un pensamiento bueno Piadoso Y lo manifiesta en forma profética En lugar de comunicarlo en la oración Sencillamente A veces ocurre que la profecía Está influenciada por las personas que las reciben Incluso el clima El clima del grupo en la que se da Los mensajes A veces van con mucho detalle Muy recargado Con ideas superfluas Es conveniente rechazar Los mensajes del Señor son breves A ver, lo grabemos Breves, discretos, precisos y claros Breves, discretos, precisos y claros Y por último La falsa profecía O la profecía falsa No es frecuente Es rara Y es fácil De discernir Tiene un contenido contrario a las enseñanzas de la iglesia Y puede estar inspirada en malos espíritus Pero también puede provenir De personas que sufren problemas emocionales En su vida moral O que los reflejan con palabras agresivas Condenatorias, hostiles, amables Presentadas en forma de profecía Esos serían los tres tipos de profecía Estos tres Que se suelen dar en los grupos de oración Es para que nosotros vamos haciendo un discernimiento En este camino de crecer en la intercesión Así que bueno Espero que Que haya puesto a luz en esto Y que podamos seguir Uniéndonos a esta corriente De levantar intercesores En todo el continente Nos vemos El próximo miércoles Dios mediante por este mismo canal Gracias ¡Gracias!